Condenar a Vicero Mondín por ser autor material voluntario y responsable del delito de homicidio grabado por abuso de la expulsión policial en perjuicio de Sergio Ismael Lucena imponiendo la pena de prisión perpetua de accesorios legales contra procesales. Creo que todavía no caí, son sentimientos cruzados, digamos, porque yo de acá me voy con una condena pero no lo llevo al negro, pero sí es una condena, digamos, ejemplificadora para que los casos impunes, digamos, que están acá, digamos, pidiendo también justicia como el caso de esta señora, de la chica Costa, que está en el programa de impunidad como el caso de la chica Gordillo, que también el padre acompañó a estas audiencias, digamos, que son duras tareas como el caso de todos los chicos que son maltratados y golpeados, ¿no?, en Tucumán. Yo al negro lo enterré y le tiré un terrón de tierra diciendo que me la iban a pagar. No le lloré, le dije, me la van a pagar. Cumplí la promesa con el negro. Mañana voy a desembétero y dije, negro, ya está cumplida la promesa. Y para Tucumán, el caso de Ismael que sea una bandera de lucha. Como yo he podido, lo pueden todos. Ahí está, el que se reía en los pasillos la está pagando, porque va preso y va perpetua. No me imaginaba que le den perpetua. Te juro que a pesar de mi lucha, de mi constante lucha, no me imaginaba perpetua. Es un caso referente. Ismael lleva bandera de lucha para todos los pibes de barrio, para los que pisan barrio y son pobres como era, lo era él. Yo con la cabeza bien en alto dije, cuatro años, seis meses, a Ismael lo mató la policía. Yo con la cabeza bien en alto dije, cuatro años, seis meses, a Esmael lo mató la policía. Yo con la cabeza bien en alto dije, cuatro años, seis meses, a Ismael lo mató la policía.